La dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en solidaridad, sancionará a uno de sus empleados que fue captado bajo los influjos del alcohol y realizando prácticas indebidas a su labor como funcionario. Hugo Uribe Nicolás, titular de la dependencia, pidió a la ciudadanía denunciarlo por los canales adecuados para actuar en consecuencia. Y es que en redes sociales, el funcionario presuntamente identificado como Fermín Jiménez pedía dinero en el fraccionamiento de Villas del Sol, a más de 5 kilómetros fuera de las playas, que es su área de trabajo, pero en estado de ebriedad. Al respecto, Uribe Nicolás señaló. ¿Quién es Fermín? Es Fermín, él se encuentra trabajando en Punta Esmeralda, en el área de gestión ambiental y certificación de playas. El día de ayer yo pude ver la nota, ahorita ya está aquí en las oficinas para iniciar un proceso de... estamos esperando que también la gente presente su denuncia formal, lo estamos contactando a través de redes sociales para que venga a realizar su denuncia formal, que nos diga qué es lo que pasó y así nosotros poder continuar con un proceso principalmente de suspensión. Ahora se le van a quitar el gafet, los uniformes, se van a poner en suspensión. El servidor público, tras ser descubierto, huyó en una motocicleta, pero para su mala suerte, sus datos ya habían sido capturados por la lente del ciudadano al que intentó extorsionar. Debemos de estar evitando este tipo de situaciones. Yo no estuve ahí, no tenemos la denuncia formal, no tenemos aún una declaración también formal de él, pero ahorita lo que la dirección va a hacer es suspenderlo, en tanto no haya una denuncia formal y en tanto la Contraloría Municipal no disponga algo diferente. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Arturo Mesa.